La historia de una pareja está conmoviendo a miles. Mona y Des están casados, desafortunadamente, ella está perdiendo la vista y ante este hecho, Des ha decidido aprender a maquillarla. Aprende a maquillar a su esposa que está perdiendo la vista. Foto ilustrativa, PX Heré La idea de Des de aprender a pintar el rostro de Mona surgió de una visita a una estética en la que él comprendió que va a llegar un momento en que ella no podrá hacerlo y a su esposa le gustará lucir bien. La historia comenzó a hacerse pública gracias a un tuit en el que Rosie Oloxlin relató que destomaba lecciones de maquillaje junto a su esposa para aprender a maquillarla porque ella está perdiendo la vista. So, there is a man who comes to benefit from makeup lessons with his wife so we can learn to do her makeup because she's going blind. Joliel Oloxlin, arroba Joliel barra baja, 23 de octubre de 2017 fue Late Late Show quien reveló la identidad de la pareja. La maquillista relató que Mona le pidió algunos consejos de maquillaje, pero que su esposo tuvo la iniciativa y comenzó a tomar las brochas para aprender, informó Daily. En realidad, me estoy llevando también con las lecciones que estoy pensando en darlas ahora, dijo emocionado Dess. Como todo un profesionista, Dess comentó una inquietud sobre las cejas, que él se cuestionaba porque no eran iguales, a lo que le contestaron que eran hermanas, no gemelas. Mona relató que su esposo siempre ha sido romántico y que se siente contenta de tener quien la arregle. En esta nota, amor maquillaje esposa vista.